Si, me parece que fuimos un primer tiempo de igual a igual, parejo, donde ninguno de los dos pudo transformar las situaciones que tuvo, y en el segundo tiempo me parece que hoy nos dio seguridad, nos dio tranquilidad, y tuvimos que haber definido el partido antes, después me parece que no lo definimos y bueno, terminamos sufriendo hasta el final, pero ganamos un partido muy difícil, con un rival que en ataque tiene jugadores de mucho oficio, de mucha pericia, los controlamos bien y bueno, nos llevamos un triunfo muy importante. El buscar el arco rival siempre tiene sus frutos, y esa es la tónica que tiene Eduardo Beris. Si, me gusta atacar, verdaderamente, creo que el fútbol se juega en ataques, y es evidente que hay que tener equilibrio defensivo, para poder atacar bien también hay que defender bien, pero nuestra gente de ataque es muy veloz, muy rápida, hoy subieron situaciones de gol todos, y eso nos abre las opciones de contar con él, para que el universo de atacante sea mayor. Eduardo, ¿por qué a Figuillen le cuesta matar el partido antes? ¿Por qué? ¿Dan la impresión de que se ponen a cancheriar? ¿Depende no? ¿Depende no? ¿Depende quitar? No, no, no creo que sea por cancheriar, verdaderamente. A veces, Guillermo le da el gol en vez de hacerlo él, se lo da a eso, entonces, a lo mejor hay que pecar de egoísmo en ese instante y asegurarla, pero bueno, me gusta porque creamos situaciones, tuvimos oficio para defender nuestra victoria, y ya le digo, nuestro rival que acumuló 5 o 6 jugadores de ataque en esto, y con el oficio de nuestra defensa y el oportunismo de nuestro atacante, ganamos el partido. ¿Qué votión ha hecho en blanco, ah? ¿Ya hizo todo esto? Sí, porque, me tocó meter el gol, le he hecho el pesado, entonces, bueno, me alegro por él, me alegro mucho por el equipo, porque veníamos de una derrota y necesitábamos recomponernos, y encontró un rival muy difícil y nos lo hicimos bien. ¿Por qué el equipo con este partido se mantiene? Sí, somos un equipo que intenta jugar con dinámica o con intensidad, y bueno, hoy, en el segundo tiempo, sobre todo, marcamos esa pauta. ¿Pero a veces, en el año que Osilo ganaba Kanti o Recaferro? Lo comentaba en el vestuario, pero bueno, muy contento, me deja de ser un hecho también estadístico. Lo importante es que el equipo siente seguridad en lo que hace, cree en lo que hace, y a veces, y por grandes momentos en el partido, lo hace muy bien. ¿Qué era lo mejor que el equipo está un poco entero de que el equipo jamás de eso, y qué manejó mucho? A lo mejor, sobrellevar el aluvión de atacantes, que dije que puso en la cancha, pero nuestra gente defensiva se comportó muy bien, anticipó todo el partido, y tuvimos muchos balones de ataque para definirlo. Nos faltó un finiquito, y por eso terminamos sufriendo más de los puestos. Habrá que encontrar mejores, o resolver mejor, dicho, mejor las situaciones de ataque. Se complementaron todos los errores que en el gol de Kiki, que nadie le salió a la barca de la cuesta, dejaron a vueltos, vieron prácticamente solo, y pudo convertir. Los errores al expuso se pagan, ¿cómo se mejora eso? Yo era la única mañana que conozco, que trabajamos, y aprenderemos de esto también. Evidentemente que los equipos, nosotros debemos seguir creciendo, corrigiendo errores, y aportando a lo que hacemos, y esta era una cosa corregida. El equipo, los jugadores, los compañeros, el suelto técnico me ha hecho, se quedó bastante bien. Simplemente tengo que aportar, trabajar, sea en el inicio, sea en la banca, hay que estar concentrado todos los minutos y hacer el trabajo que está haciendo el equipo. ¿Esperar a un goleador en los pins? ¿El hidrante conseguiste anotar justamente con él? Bueno, yo no sé si esperar a un goleador o no, simplemente en comportar, el equipo estaba ganando, estaba jugando bien. Y bueno, más nada, trabajar y más nada. ¿Qué te parece un compañero, nuestro equipo? No, no, un buen grupo, todos unidos, trabajamos hacia el mismo norte, y creo que ha sido importante para cualquier equipo, ¿no? ¿No estáis que me hiciste y damos, perdón, no? No, gracias a ti. Y bueno, seguimos a ponernos ventajas, reempataron, fue duro, pero seguimos a hacer otro gol y ganar nuestro punto de rescate. El que busca siempre en cuenta y hoy tuvo premio que hiciste. Sí, claro. O sea, cuando recibió el gol, nunca bajamos los brazos, seguimos atacando, buscando el reciclado que nosotros estábamos esperando, porque era el reciclado, pero el que vinimos a buscar a la pala, ya nos dejamos tres puntas para seguir al rival, ese es el chau, la tal. Se transforma en el rival a vencer en este campeonato. Sí, bueno, no sé. Estamos nosotros trabajando mucho, la duraduría. Y bueno, sí, estamos así, que voy a seguir como quieran. Nosotros vamos a seguir conmigo como siempre. También nos vemos grabadas y nos vamos a seguir esta noche. Cortes y gracias. Gracias.